No traten de manipular la verdad con respecto al 30S. Pueden con lo que quieran, menos con el 30S. No lo vamos a permitir. Adelante. La comisión del 30S y los políticos mentirosos. Andrés Páez, el político que enterró a la izquierda democrática. Hubo una insubordinación en un recinto policial y por supuesto se produjeron hechos de violencia. Incluso se produjeron muertos luego de que se ordenó la incursión de las Fuerzas Armadas al hospital de la policía. Se produjeron muertos luego de que se ordenó la incursión de las Fuerzas Armadas al hospital de la policía. Mentira. El pseudonalista Santiago Basardo. Y además por una cuestión importantísima que también sería muy interesante que se investigue y es ¿Quién ordenó disparar? Pues a mí me encantaría saber eso. ¿Quién ordenó disparar? ¿Quién ordenó disparar? Veamos. Diez horas antes del rescate del presidente. Policías armados disparan en el centro norte de Uquipo. Recogiendo los casquillos para que no queden en evidencia. Diez horas antes del rescate del presidente. Disparos en los alrededores del regimiento Quito. Un menor de edad he ido de barro. ¡Echállelo! Siete horas antes del rescate del presidente. Disparos en las afueras del regimiento Quito. Un ciudadano herido. Noventa y seis perdigones en el cuerpo. Y así como estoy con un hermano de asinato, él come a bailar con el hermano de asinato. Cinco horas antes del rescate del presidente. Policías armados quieren entrar a la fuerza, al piso y a la habitación del presidente. Cuatro horas antes del rescate y en adelante. Ordenizadas a través de la radio patrulla para matar al presidente. ¡Mátenle! ¡Mátenle! ¡Mátenle al presidente! ¡No descaten! ¡El mal no sale hoy! ¡Mátenle! ¡Mátenle! ¡Jamás te va a correr y se acaba esa protesta! ¡Saque! ¡Saque las armas! ¡Saque las armas! ¡Jamás te va a correr y se acaba esa protesta! Dos horas antes del rescate del presidente. Policías disparan contra la multitud desarmada. Muere Juan Pablo Golanos, estudiante universitario. No pudo llegar vivo al hospital. ¡Vamos! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Gracias! ¡No te mueras! Una hora y media antes del rescate del presidente. El grupo de intervención y rescate KIR se preparaba para la operación del rescate. Nadie, absolutamente nadie dispara. Si nos disparan, ¡qué pena! Nueve y media de la noche, una lluvia de disparos contra la caravana presidencial que rescató al presidente de su cautiverio. Muere el policía Froylan Jiménez. Formó para...